Martín Rodríguez, trombonista de la banda La Adictiva, atraviesa una situación difícil tras el fallecimiento de su hija Lina, quien iba a cumplir 8 años en noviembre. La noticia de la partida de la pequeña fue anunciada la noche del lunes 27 de mayo a través de la página de Facebook dedicada a Lina, gestionada por sus padres. En la publicación escribieron, No me he ido, sigo aquí a tu lado, solo en diferente forma. Búscame en tu corazón y me encontrarás en el amor que siempre vivirá. Anteriormente, anteriormente, el 15 de mayo, la familia había compartido que Lina estaba en terapia intensiva y estaban recaudando fondos para un trasplante de hígado que necesitaba, pidiendo oraciones y organizando colectas de dinero. Pero ¿qué enfermedad tenía Lina? Lina sufría el síndrome de Alagile desde que tenía 3 meses de vida. Desde entonces estuvo bajo tratamiento constante y se sometió a diversas intervenciones médicas, Cintia Guadalupe Osuna y Martín Rodríguez, sus padres, han documentado en su página de Facebook desde el 2019 todos los aspectos relacionados con la salud de Lina. El síndrome de Alagile es una enfermedad genética rara que se diagnostica desde el nacimiento o en los primeros años de vida, como fue en el caso de Lina. Los primeros signos de este síndrome incluyen ictericia y un soplo cardíaco, afectando principalmente al hígado y al corazón, aunque también pueden impactar otras partes del cuerpo. Cabe destacar que esta enfermedad es poco común, afectando a uno de cada 30.000 a 45.000 niños nacidos en Estados Unidos. Los síntomas del síndrome de Alagile pueden variar significativamente entre los pacientes, mientras algunos niños no presentan síntomas, otros requieren cirugías o trasplantes para sobrevivir. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.